Música Tenemos la oportunidad de construir comunidades fortalecidas en valores inclusivos. También tenemos la oportunidad de promover ambientes acogedores, seguros, colaboradores, donde todos los estudiantes sean reconocidos y valorados por sus capacidades. Las culturas inclusivas nos invitan a transformar los imaginarios, los comportamientos y las actitudes que en algún momento pueden ser barreras para la participación e inclusión de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo número 8, refiere a la toma de conciencia, donde nos invita a sensibilizar a la sociedad e incluso a la familia, para promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y su dignidad. También nos invita a luchar contra los estereotipos o prejuicios relacionados con la discapacidad que pueden crear ambientes excluyentes. Finalmente, también nos invita a promover un lenguaje incluyente y a reconocer las habilidades y méritos de las personas con discapacidad en cualquier ambiente de aprendizaje e incluso en un ambiente laboral. Así que las culturas inclusivas son fundamentales en la inclusión y equidad en la educación. Le invitamos a que por favor usted comparta sus experiencias sobre cómo ha fortalecido las culturas inclusivas y a continuar aprendiendo aquí en Maestros por la Inclusión.